De regreso, bueno, no exactamente de regreso verdad, pero ligeros cambios que pasaron Hoy hablaré de las apuestas, lo que me pasó exactamente Hay momentos en los que todos los chavos le van a un equipo y otro grupo dice Órale vamos a apostar contra ellos y vamos a ganar Y se ponen de acuerdo todos y empiezan a apostar Así de que 500 barros contra tu cabellera más otros 200 y en fin Es exactamente lo que me pasó, me acabo de proyectar Es algo frustrante Y total que no ves ni siquiera el fútbol Pero ese día te la pasas viendo todo el día el partido Y es frustrante cuando dices No, no metió gol, no notó Y te quedas así desesperado de que va perdiendo tu equipo 1-0 3-0 Y dices No, se va a recuperar, se va a recuperar Y a la mitad ahora Pierde, pierde y dices Chin, no Y tratas de pedir así ayuda de que Güey, préstame dinero para no raparte el pelo Lo cual es algo que no debes de hacer porque el pelo crece amigo El dinero no crece Este, también podría ser Que le pides prestado al primo, a la mamá, al papá Hasta a tu hermano menor Eso es algo frustrante porque vas a terminar drogado por todas partes Este, la pelona es a lo nuevo, no estoy acostumbrado mucho a eso Voy a tratar de Decir consejos de El pelón Así es que Hasta luego chavos